Bueno, vamos a jugar de poiroso, pero poiroso con la escopetilla, ¿no? Si, me apetece ahí totryhard, ¿eh? Con la escopeta. Me ha acabado de unir y ya se está acabando la partida. Genial, perfecto. Increidum bumbulu. Vamos, vamos, vamos al punto, chavales. Ah, que estoy en el equipo azul. Pensaba que estaba en otro lado. Cuidado que sale un... Oh, vaya action. Tú para abajo. Tú, tú, espera. Que te lo empuja hacia ti, tío, lo siento. ¿Quién no te dispara? Este señor. ¡Fua! ¡Fua! Para abajo. He dicho que para abajo, tío. Si digo que para abajo, es para abajo. No me digas que no, ¿eh? Nota munición, tío. Nota un spy. Vamos a ir. Hemos empezado recteando, ¿eh? Pero recteando durísimo. Vale, no tengo mucha munición. Mira, munición. El pyro blaster. Digo, así. Oh, ¿habéis visto esta? Madre mía, eso no lo habéis visto muy a menudo, ¿eh? No, no, es que encima son más pyro. ¡Vamos, vamos de team de pyros! ¡Qué narices, tío! Team pyro, tío. Que sean ocho. Que sean ocho y déjate. Vamos, me han violado. La X de... Soldier. Rocket. Rocket jumping Soldier, ¿eh? Digo, Rocket jumping Soldier. Oye, ¿esto qué es, tío? O sea, mi equipo es retrasado mental o algo. A la mierda tu mini sentía asquerosa. ¿Te crees que sabes hacer blast o algo, compañero? ¿O qué? ¿Eres tonto o algo? Debes ser tonto o algo. Bueno, pues nos hemos colocado en un buen sitio, ¿eh? Creo yo. No sin dejar que este NG haga algo. Has fallado todos tus tiros, tío. ¿En serio? Bueno, pues ahí te quedas, chaval. Yo me voy a jugar el juego como un crack que soy. Vuelve a subir. Tonto. Venga. A tu casa, payaso. Tanto Pyro, tanto Pyro, hombre. Me voy, chavales. Tanto Pyro, tanto Pyro, hombre. Ya basta. Ojo, ¿eh? Se avecina un Pyro. No tengo munición. ¡Qué buena! No me sabes el sniper. El sniper ahí apareció para re-vengarse. ¡Chaval! Te viene gente, ¿eh? Nada, lo siento. Fuiste un gran chaval. Pero yo, si me disculpáis, me voy. Si me disculpáis, ¿eh? Solo si... Uy... Es el detonador, chaval. Porque vas a tener serios problemas. Ese es el detonador. No, creo que era la bengala. No, creo que era la bengala. ¡Tío! Las puertas. La verdad, me está gustando. No recordará tan divertido, tío. Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Venga. A volar. ¿Ese demon man es nuestro o suyo? Diría que nuestro, ¿no? Nunca lo sabremos. ¡Guau! Increíble salto del averno, ¿eh? ¿Tío? Pues vamos a saltar hasta ahí. ¡Tú que pares ya con estas mugres! ¡Oh! ¡Qué bien! Disparado y sale al año. ¡Qué divertido, oye! ¡Alert! 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 Madre mía, es que vuelas demasiado con esto, ¿eh? ¿Vienes a por más, chaval? Porque tengo más. Tengo bastante más, además. Me he quedado sin munición, ¡again! Una Sentry nivel 5.000. Por favor, dime que quepo por aquí. Quepo, quepo. ¡Cabo, cabo! Tío, no lo ha dado. ¿Médico? ¿Me curas? No sé si es un Spy o qué narices eres. Pero ese tío, se ha llevado a un crítico. Mmm... De... Trememundas. No, tío. ¿Y de... ¿Y de... ¿Tienes auto-balancido? Sí. ¡Puedo escuchar mi auto-balancer! Vale. ¡Hola! Smile Fairy Madre mía La gente que hay por ahí Ojo eh Activamos el modo spam Vamos eh El modo vuelo activado A volar Este señor Hola Hola Es que me la mato Porque te puedes tirar Mira lo loco ¿Te ha gustado mi salto o que chaval? ¿Quieres pillar? Gracias Que buena Pyromante Tío ¿Cómo ha fallado eso tío? ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Uy Aquí ve sniper Espera chavales ¿Hay una sentry? Ostras Cuidado scout No era mi intención destrozarte Bueno Ahora si Que te pares Hombre Pesado Soldier Soldier Ven aquí Compañero Ven aquí Atacad Atacadme Venga Ha pillado alguien Y yo no he sido Eso me ha gustado Vamos 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 El DGT Está más roto Chaval No está más roto Porque es Team Fortress Es un juego tonto Si no Es que está Está rotísimo Tío ¿Tú qué? ¿Te crees que puedes conmigo chaval? Tío que tengo el DG Bueno Vale Si que puedes Si que puedes Vale Vale Me retracto de mis palabras Pero bueno Que vuelve a vuelta Chaval Creo que teníamos Los mismos Health points Vaya Ese es Falto Ese salto Ha sido Lo más patético Que ahora he visto En mucho tiempo No es por nada Pero Hay un scout Que va a ser Completamente Deleted A ver A ver El Killstreak Poderoso Que soy Tío Poderoso Eh Los Ups No debería Pero Ahora ¿Quién se ríe? ¿De quién? Este tío Es más Spike Que Spike ¿Verdad? Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es Chaval ¿Te mueres o qué? Mira Como me metes Una flecha En todo Cico Me voy a reír En tu cara ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡No! Me parece muy feo Hola Demomante Adiós 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 Demomante Un placer ¿Eh? Ush That's Sob BS Bueno Me parece bien Está bien Que rajes No pasa nada No te preocupes Ese es solid No le da Bueno Me voy Chavales Un placer Justo No tengo munición Gente Ojo Salvo Bueno Le he dado un toque ¿Vale? Lo he aflojado A mí no me Pregunteis más No me pidáis más Eso es lo que dice Nuestro compañero Soy yo compañero Soy el vengador Oh He fallado ¿Dónde vas? Madre mía El pingazo ¿Qué dice este señor? Hola medic ¿Qué? Scout behind medic Por favor Gracias 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 Sorry medic I couldn't save you No No A ver No me des que estoy aquí Compañero Bueno pues nada Bueno pues nada Wow Happy Nail Es tan cool Es el Delete Scout deleter Real que es el Scout deleter Tío Estoy exagerado Esta bullshit Tío No No he llegado Para ya con las mini sentries Hombre Cuidado que voy chaval Ya fui Ya fuiste Madre mía Los killstreaks Me tengo por munición Ah bueno aquí hay Qué buenísima Debes de ser muy bueno Una pena que estés muerto Mad Has dicho adiós Adiós a la vida No merece la pena Scout papayo What are you doing 15 killstreaks Se puede saber Qué está pasando En este videojuego 8shot Vale pues eso Ahí lo tenemos